Te traigo las cinco series más vistas en Censa, por supuesto. Arrancamos con María Marta, el crimen del country, uno de los casos policiales más enigmáticos en la historia argentina, narrado de una manera increíble y con la interpretación de los mejores actores del cine nacional. Nos vamos a History Channel con Roosevelt, FDR, el presidente estadounidense que logró superar la grande depresión. Ahora llegamos a AXN con este excéntrico tataranieto de Albert Einstein que ayudará a resolver crímenes de una manera muy, pero muy loca. Y de ahí nos vamos al pasado, a Miss Scarlet and the Duke. Ella lucha contra los estereotipos de género de la época mientras resuelve crímenes al suceder a su padre fallecido. Y sí, sí, locos enfermitos de los muertos vivos, van a tener The Once Who Live, el universo zombie de The Walking Dead, tiene una secuela aún más atrapante. Todo esto, las cinco series, las podés disfrutar, por supuesto, en Censa.